Música Buenas noches a los señores de la tradición Damos inicio a un programa más de vitrina deportiva Hoy acá desde el hogar de ancianos en San Marcos de Tarrasú Con motivo del 40 aniversario del hogar Hoy me acompaña Roy y Andrés Hoy vamos a, el primer segmento va a ser aquí dedicado con los señores del hogar de ancianos Vamos a hacerles algunas entrevistas Y luego iniciaremos ya con nuestra rutina de deportes nacionales y deportes locales Buenas noches Andrés ¿Qué tal Francisco Roy? Y aquí estamos tres Franciscos porque está Don Francisco Cordero Y también Don Carlos Eduardo Cordero Guzmán Desde Puriscal es Don Carlos y Don Francisco es de Guadalupe Y estábamos conversando Francisco Que uno es muy manudo y el otro es muy herediano No hay ningún sapricista Bueno yo soy sapricista Pero yo como un sapricista de ellos Ya estuvieron tres antes de vitrina deportiva Y ahorita vamos a conocer más de ellos Y si tuvieron alguna trayectoria deportiva O alguna experiencia con el fútbol Damos la bienvenida Roy Muy buenas noches compañeros y amigos televidentes Señores del hogar de ancianos La más cordial bienvenida para que se queden en vitrina deportiva Y hace un rato Polito estaba por ahí diciendo una copla o no se que Algo así Una bomba Una bomba era verdad Entonces Le estaba dando competencia Roy Si 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 me sentí como que me estaba picando Amenazado Amenazado Entonces me gusta saludar a mis hermanas Pero también me gusta saludar a todos mis hermanos Hoy les damos la cordial bienvenida desde el hogar de ancianos Hola si verdad A veces viene Si si bueno vamos a presentarles don Francisco Que tal como le va Bien y estoy Bien don Francisco Usted me estaba comentando que usted viene de Guadalupe de Goicochea Hace cuanto esta acá en este hogar de ancianos Un año y medio de estar aquí Y que tal la experiencia de vivir en este hogar Muy bien Me siento muy bien Herediano Herediano ¿Y cómo ve esta cuadrangular con Heredia? ¿Cómo ve el equipo? Ya yo lo hago muy parejo Mañana juega Heredia ¿Por qué es Herediano don Francisco? ¿Yo? Sí Ah porque yo desde chiquitillo he sido Herediano desde los ocho años Desde los ocho años Mañana juega Heredia Heredia y Zaprisa Heredia y Zaprisa ¿Cuál es el marcador de ese partido? Bien tallado Puede ser dos a uno Zaprisa ganando Ganando Heredia Heredia Ahora les vamos a presentar a don Carlos Don Carlos de Puriscal Sí señor Y Manudo Y Manudo Y por qué Manudo Bueno ya lo traigo desde muy pequeñito también este Por el roce de mi papá ¿Verdad? ¿Y jugaba usted don Carlos? Más o menos algo Pero no era muy Que digamos Muy bueno Pero Me defendía ¿Era defensa? Sí señor ¿Y cuánto tiempo tiene usted de estar acá en el Hogar de Encianos don Carlos? Bueno yo voy para tres años de estar aquí ¿Y qué tal la experiencia de vivir acá? Sí estoy contento Estoy satisfecho Muy bien Muy buen trato ¿Verdad? Sobre todo muy buen trato Y me siento contento Don Carlos Aquí cerquita nos puede estar viendo la gente de Guayao y Tabarcia No tan allá hasta Puriscal Pero cerquita la gente de Guayao Aris Este sector Entonces casi que mucha gente debe estarlo conociendo usted Claro que sí Hay mucha gente que me conoce Sí Soy del centro de Santiago Y Sí ojalá que Que gane la liga contra Santos este fin de semana Que gane la liga si Dios quiere ¿Cómo queda el partido? Es en Santos, Santos y la liga La liga Uno a cero Gana Santos Gana la liga A la liga Bueno y ¿qué le parece a este técnico? Muchos están pidiendo la cabeza de Dos Santos No, no, no Eso no es culpa de él Es culpa de los jugadores que no le ponen amor ¿Verdad? Le están pidiendo la cabeza ¿Cuál equipo de la liga deportiva de La Juelense recuerda usted que haya sido uno de los mejores equipos de hace tiempos atrás o reciente? ¿El mejor equipo de la liga que usted recuerde? Bueno, este, actualmente El equipo actual es muy bueno Sí, claro, me convence, me gusta ¿Y qué falta? ¿Qué hace falta en ese equipo para que consigan un campeonato? Porque ya mucha sequía en la liga deportiva de La Juelense Sí Un saludo aquí, les mata ahí, liguistas también Sí, este Pues sobre todo este amor Tenerle a su camiseta, ¿verdad? Sudarla, sudarla Sudarla la camiseta, ¿verdad? Sobre todo este Y ponele, ponele Para los reportes de sintonía que no le hemos dicho Y la pregunta del día que está relacionado con lo que usted le está preguntando al señor Este Sí, la pregunta del día es Debe quedarse el entrenador Dos Santos en la liga deportiva de La Juelense Esto es para que usted opine ¿Verdad? Mande su mensaje al 8304-9393 Y también en Facebook, en Canal Alta Visión de Vitrina Deportiva Usted puede hacer su comentario acerca de la pregunta del día Que si debe quedarse el entrenador Dos Santos en la liga deportiva de La Juelense Hola a todos participen Los que estén participando hoy estaremos rifando una rifa para el clásico En el estadio Ricardo Zaprisa Y creo que este clásico es como del domingo en 15 Entonces estaremos rifando una entrada para el clásico con transporte inscribido Cortesía de transporte de Don Héctor Teléfono 8842-4848-888-2666 Así es, pero tienen que reportar al 8304-9393 Debe quedarse el entrenador Dos Santos en la liga deportiva de La Juelense Y quedará participando por esa entrada, Francisco Así es Recordar que tienen que poner su nombre y el lugar donde nos están escribiendo O donde nos están viendo para que queden apuntados en la lista de la rifa Vamos a ver que dice Don Francisco Cordero ¿Cuál es el mejor jugador que tiene o que ha tenido Heredia? Que usted recuerde Don Francisco Heredia Heredia, sí, su equipo ¿Qué? ¿Actualmente? El que usted me diga que usted más admira El que usted diga, ese ha sido el mejor jugador de Heredia Ahí está ¿Cómo se llama ese? ¿Danilo Montero es? Danilo Montero Danilo Montero es un jugador de antaño Danilo, muy buen jugador Muy buen jugador Bueno ahí, Don Francisco dice que Don Danilo Yo, yo ¿Y de los actuales? ¿Y de los actuales cuáles? ¿Cuál, Don Francisco? Ahora ¿Cómo se llama? ¿Ese que es negro, que tiene una cosa aquí? ¿Cómo se llama eso? El Mambo Núñez Bueno, ya cambió el Mambo Pero sí estuvo recientemente en Heredia Sí, sí, sí El Mambo El Mambo Núñez El Mambo Núñez Estaba la misma pregunta para Don, ya se me olvidó Don Carlos Eduardo ¿Cuál ha sido el mejor jugador que usted recuerde? Bueno, para mí este De la Liga, el portero ¿Tú en Víctor actualmente? Me convence Bueno, chiflado en los últimos partidos Ya estaba un poquillo Quitadillo, quitadillo Pero para mí es excelente Indiscutible Indiscutible, sí, señora Bueno, el Mambo y Pemberton En el resto, tal vez sí conseguimos otros par de señores Aquí vamos a seguir hablando de algunas Vamos a hacer el relevo con ellos Un par de señores Un herediano, un cartago A ver quién está ahí para Para hacerles, para entrevistar Los dos que quieran Ojalá que no hayan estado Para decirles a las personas Verdad que Estamos en el Hogar de Ancianos Celebrando el 40 aniversario De esta gran institución Y el gran apoyo Que ha brindado aquí a la comunidad De la zona de Los Santos O del Cantón de Tarrasú Y lugares circunvecinos La gran importancia de este Hogar de Ancianos aquí En el barrio Santos En el programa anterior Estuvimos viendo Estuvimos viendo Muchos reportajes De lo que hacen aquí Pero ahora vamos a dedicar Un poquito más A lo que es el deporte ¿Verdad? Ajá, ajá Claro, claro, claro que sí Entonces Veamos El 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 gran La gran incursión Del deporte Aquí en la zona de Los Santos Hoy estamos Hoy estamos viendo Muchísimas Muchísimas personas Muchísimos muchachos Y muchachas Que están participando A nivel estudiantil Por ahí vamos a tener En los próximos programas Mucha información Muchos videos De todo lo que ha sucedido A nivel estudiantil Andrés Sí, compañeros Ya tenemos por aquí A don Alcides Solo uno se animó Ya los demás Ahí tenemos uno que quiere Bueno, hay un saplicista Se quita Se quita Entonces Tregamos a un memo Don Guillermo Picado Venga Acá Acá viene Acá viene Si es que es a la pal mía De Corralillo Ya estuvo hablando aquí Don Guillermo ¿Por qué usted es saplicista? Cuénteme Mira, le voy a contar Antes cuando yo me quedé No había radios No había tele Ni había nada Entonces estaba Un señor Nacho Robles Que ya es muerto Y tenía un tele Tenía un radicito ¿Tenía cuenta Que era de pilas de antes? Y decía él Me dio zaprisas Y nosotros Vimos allí con él Y al momento Salimos zaprisistas Los hicieron zaprisistas Y después Y yo Con los Con los zaprisas viejos Yo era el único radio Que había en el pueblo Y los hizo zaprisistas Porque Corralillo Todo el mundo zaprisista No Yo vivía en la cuesta Ah ya ¿Y jugó fútbol? Me gustó mucho Y yo tenía un sobrino Se llama Ananías Núñez Que se apriza todo por llevársela ¿Ananías Núñez? ¿Usted lo conoce? Sí, claro Ananías sí Era un gran jugador Yo algo pateaba Pero Pero Pues muy malo Era muy duro Muy duro Dicen que es muy chiquitico Para jugar bola Muy chiquitico Usted es muy alto Usted era un buen encabeciador Yo en defensa central Bueno, duro Sí, me quebraron por duro En la cara de la piedra ¿En dónde jugaban? En la legua En la legua y en el bonito Con el equipo más bueno En el once estrellas En el once estrellas ¿Se recuerdan ustedes De ese equipo? Yo recuerdo el once estrellas De San Lorenzo De Tarrazú Pero Pero También en el once estrellas De la legua Y la legua Sí, los camachos Bueno jugadores Los camachos Los camachos Y cuénteme Don Alcides ¿Por qué se hizo esa prinsista? La misma pregunta Que le decía Aquí a don Guillermo Yo creo que viene diciendo lo mismo Porque en el tiempo Que yo me iba creando No había rayos Si había televisión Menos Yo estaba muy desilusionado Un liguista y un herediano Y ya me acompañan dos apresistas Ahora sí Se parejo Ahora sí Sí, es el aspecto De Pero Después Ya me pude comprar rayecitos Que salían de De pilitas Y ya había los partidos A prisa Me gustaba esa prisa ¿Ha cambiado mucho el fútbol? ¿De sus tiempos? Actualmente Sí, pero también En el tiempo Antes Hace los 40 años Había un buen equipo Que era esa prisa Y a la juela Eran más duros Que técnicos ¿Verdad? Sí, exactamente Todavía tenía esa breza No me gusta verlos jugar Así Ahora que jugó A esa prisa Con Porque Ahora que Le expulsaron Los jugadores A De la juela No me gusta eso Porque eso es un juego Brusco Y entonces Usted sabe que el deporte Es para Tecnicar Si uno Jugar bien Ahorita Compañeros Tal vez Cambiémosle El tema Ya viene El tema Mundial ¿Cómo le puede ir A la selección? ¿Cómo lo ven ustedes? Y tal vez El recuerdo Que tal vez Muchos televidentes No lo tenemos Muy fresco Y es el de Italia 90 Bueno El 2014 Hubo una muy buena Pero tal vez Comparémoslo La selección Actual con la de Italia 90 ¿Cómo la ve usted Don? ¿Así es? Ahorita Con la El 90 Estamos ¿Y tuvieron un papel Excelente En Brasil? En Brasil Sí, claro Le ganamos A muchos equipos Grandes Y Tenemos la La gran dicha De tener Aquellos De portero Que es un gran portero De Costa Rica Pero eso de Brasil ¿Verdad? Con esta selección Ah, no, sí Tenemos que ganarle a todos Entonces A todos Que no lo saben Un gol Es optimista Usted Don Guillermo Yo digo La selección Este año No hace nada ¿Nada? Nada Porque No es que Pinto Ya hay los jugadores Pinto fue un entrenador Muy grande Para Costa Rica ¿No debieron dejarlo ir? Sí, pero Le dejaron de viento Hasta una placa Ve diversas opiniones Aquí tenemos criterio Uno dice Que va a ganarle a todos Y el otro dice Que no va a hacer nada No va a hacer nada Es la vez esa, ¿verdad? La fe, sí La fe, sí Porque soy tico Y quiero que Costa Rica Yo también Y bueno ¿A qué hora se levantan Ustedes normalmente? Pues yo me levanto Estoy despierto A las 3 de la mañana Todo el tiempo Ah, no, usted no va a tener problemas Para ver los partidos De mundial ¿Será verdad eso? Habrá que Voy a hacer una consulta Ya al personal A ver si es cierto Que a las 3 de la mañana Está ya A las 3 estoy despierto Haciendo mis oraciones Ah, bueno Me levanto a las 6 Pero si fuera por ver los partidos Me levanto a las 2 de la mañana Tenemos que ir a unos pequeños A unos pequeños comerciales Y luego ya continuamos Ya con el deporte local Muchas gracias Y nuestros segmentos Conocidos de vitrina deportiva Espérenos En pronto regresaremos No, yo por un momento Creo que El entrenador está fallando Porque no tiene un equipo base Hace cambios muy importunos Ahí se ve el último partido Contra Zapisa Cuando el equipo va 3-0 Hace movimientos Que a ningún momento Dieron resultados Fueron dos cambios Muy, muy malos Y después mete a Llevara Faltando Dos minutos Para el partido Jamás O sea, hace cambios Que no tiene que ser Calculo que tiene que ser Una modificación De cambios No tiene para ser De la lucha Y continuamos Con el programa Vitrina deportiva Ahora para analizar El deporte local Antes se nos incorpora Miguel Sánchez Buenas noches, Miguel Muy buenas noches Un agradecimiento especial A todos por su sintonía Y muy contento De estar aquí En el hogar de Ancianos Los Santos Celebrando el 40 aniversario Sí, bueno Miguel no quiere decir Pero Miguel es el presidente Del hogar de Ancianos Este Hace una gran labor Él decía que no lo dijéramos Pero Las cosas buenas hay que decirlas Es presidente del comité de deportes Y también es presidente De acá Del hogar de Ancianos Este Las felicitaciones para Miguel Porque Viendo estas instalaciones Están en perfecto Estado El asedo El orden La organización Hace un rato En el programa anterior Estuvimos viendo La organización Que tienen acá Y la verdad Que No hay que envidiar Nada Los tienen Como reyes A la gente Sí, pero Francisco Esto es un equipo O sea Es tanto la junta directiva Como la administración El personal Esto es un equipo Y como esto es deportivo También se vale La comparación De un equipo de fútbol Si en el equipo de fútbol El entrenador no funciona Pues va a estar mal el equipo Como no es somato La liga deportiva La jorense Si en un equipo de fútbol La línea de defensa Está mal Y está bien delantera No va a funcionar Entonces Es un equipo Miguel Las limitaciones Es para todos Nada más A todos los colaboradores Se ponen la camiseta Verdaderamente Que trabajan Muy motivados Y haciendo lo mejor Para el hogar Sí, la ferritera Es para todos Nada más Que queríamos resaltar La labor suya También Vamos a continuar Tuvimos la recreativa Del cerro Dominio El dragón Ahí tenemos unas tomas En esta Carrera ciclística Estuvo Dice que la temperatura Estuvo a más de 30 grados Las condiciones Muy difíciles Ahorita vamos a ver Ahí en otro video Que tenemos Por donde ellos Estaban pasando Que Que fue una recreativa Que salió De la zona intermedia De San Gabriel De San Gabriel Y llegó hasta El cerro dragón El cerro dragón Queda aquí Por San Francisco Pero ellos entraron Por el otro lado Sí, esta recreativa Sí, esta recreativa Ya es muy conocida Se llama Recreativa Dominios del dragón Y siempre Pues agrupa A muchísimos Y como vemos ahí Las imágenes Hablan por sí solas Muchísimos Muchísimos Ciclistas De mountain bike Años anteriores Salía de Turrujal De Acosta Este año Cambiaron a San Gabriel Y que sin duda Este cambio No perjudicó En nada La recreativa Muchísimos ciclistas Llegaron Siempre tiene Un muy buen fin Que es apoyar también El año anterior Apoyaron al hogar De ancianos De Acosta No sé Cuál es el El fin de este año Pero siempre es Algún Algún Fin de Benéfico Sí, me decía Randal Chacón Que es el que nos Ve ahí Las tomas Del cerro Randal Chacón Que es el que Nos Pasa esta información El corresponsal De nosotros De Santa Elena Y que estuvo muy dura Y que más de mil personas Estuvieron participando En esa recreativa Luego también tuvimos La final La final En el campeonato Que se está llevando a cabo En San Antonio De Corralillo Y La Violeta Entre la Guaria Y San Antonio De Corralillo El marcador Ahí vemos Unas tomas De ese partido El marcador Fue 2 a 1 A favor De la De la Guaria Este campeonato Es el que le hemos Venido dando Ahí Seguimiento Sí Este Los últimos Los últimos reportes Que hemos tenido En vitrina deportiva Ya está llegando A su parte Final ¿Verdad? Este campeonato Esta es la final Esta es la final Y Nos han Nos han dicho Hasta muchachos Que están jugando En ese campeonato Que ha sido muy competitivo Que ha habido Mucha competencia Entre los equipos Entre los equipos Y las aficiones Que han estado Colmando los Los diferentes escenarios Deportivos Muy involucrados Exactamente Dos equipos tradicionales Que llegaban a la final Era Corralillo Y Liverpool De Llano de Ángeles Y esta vez Los que están En La Guaria Y San Antonio De Corralillo También tenemos ahí Este Cómo van las tablas De posiciones En el campeonato De De Bustamante Que también Le hemos estado Dando seguimiento Es otro campeonato No es el de esta final No es otro Totalmente Tal vez ahí tenemos La tabla de posiciones Juvenil de Santa Elena Está en primer lugar Con 29 puntos Ahí vemos a Santa Cruz Segundo lugar Calderón Ruiz Tercer lugar En cuarto lugar Tenemos a San Juan Sur A La Minita También en quinto lugar Juventud La Guaria En sexto lugar Borussia Séptimo lugar Los Yankees Aparecen en una octava Casilla En la novena posición Bustamante Siglo 21 Juvenil Los Ángeles En la décima Casilla Y En el sótano Solo con tres puntos Y con nueve partidos Jugados El Real Stugar Sí, ahí vemos que Todos los equipos Este Aunque uno llevan Tres y seis puntos No han aflojado Ahí en ese campeonato También tenemos La tabla de goleadores Dani Y Lama Sánchez Es el goleador En este momento De Juventud Santa Elena Con 22 Y José Manuel Calvo Navarro Con 12 Al igual que Javier Alfaro Garbanzo De La Minita Con 11 Sí, mucha diferencia Entre el primer lugar Y el segundo lugar El goleo Este Dani Lama Es de esta zona Usted decía Sí, el otro Es de Santa Elena Según me comentó El muchacho Bueno El muchacho Que nos colaboró Con la información Este Él es de Este lugar Ahí en Santa Elena Y Tiene Lo que le falta A muchos jugadores Que es Está en el momento Adecuado Para crear el gol Y meter el gol Que hay Que eso es lo que cuesta Encontrar en un jugador El día de hoy Sí, antes de seguir Con la información Local Que a cargo de hoy Quisiera mandar Unos saludos A Macho Ramírez Y a Luis Abadilla A Mauricio Naranjo A Víctor Ureña El conocido Tonina A su esposa Zaira A Humberto Ureña Y a Humberto Maña Que son compañeros Ahí de De los viernes Que hacemos algunas actividades Ahí en la casa de Víctor Que nos atiende Bastante bien También recordarles A los A los amigos Televidentes Y Que Nos pueden escribir Al 8304 9393 Y puede ir Con transportes Don Héctor A ver El clásico Saprisa Liga Saprisa Liga Deportiva La Jolense El clásico El segundo clásico De esta cuadrangular Pero tienen que hacer El reporte de sintonía Respondiendo La siguiente pregunta Debe de quedarse El entrenador Dos Santos En la Liga Deportiva La Jolense Al 8304 9393 Quien nos ve Bueno Responde la pregunta Obviamente Quien nos ve Y de que lugar Quedará participando En esta entrada Que les comentaba Roy Naran Con transporte Incluido Con transporte Don Héctor Transporte Don Héctor Los llevará Continúa Roy Con el deporte local Tenemos información Del campeonato De COPEI Verdad Gracias a Don Carlos Rodríguez Que nos regaló La información Están en semifinales El partido La semana pasada El domingo pasado Fue Los cuartos Perdón Las semifinales Entre Machu Gaf Y La Esperanza Ganó Machu Gaf Dos goles por uno El arco iris De COPEI Y la Trinidad Empataron a uno El partido El partido de vuelta Será este próximo domingo En la cancha De deportes De COPEI Es algo increíble También Lo que nos han Lo que nos han informado Verdad Que a pesar de Lo que Lo que fueron las fiestas Verdad En COPEI El domingo Hubo un llenazo A mano A ver Con lo que eran Lo que eran Estas semifinales En el campeonato De COPEI Sí, COPEI se ha caracterizado Porque lleva mucha gente Alrededor de esa cancha Yo estuve ahí un día Y la sodita Y todo Estaba totalmente lleno No, es la cancha De deportes De COPEI Siempre se ha caracterizado Por ser una muy buena cancha Y es importante Escuchar ese nombre De ese equipo El arco iris ¿Usted se acuerda Cuando el campeonato De verano de Tarrazu Eran Famosos Los hermanos monjes Hacían una muy buena Ese es el que está clasificado En este momento No va a tener más opción Para clasificar Pero sí hicieron Un gran torneo A pesar de estar En un grupo de seis Les costó mucho Los primeros partidos Y después se fueron Recomponiendo Vemos La parte Otra parte importante De los cafeteros Tarrazu ¿Verdad? Que es el equipo Que trabaja El muchacho Fabricio Durán Y Giovanni Castillo Ellos están participando En el torneo De la liga de ascenso Ellos clasificaron A octavos de final ¿Verdad? Están en octavos de final Del torneo De la liga de ascenso En la categoría U15 Y la próxima semana Inician los octavos de final En el estadio Hermanos Umaña Parra El partido de ida Y el partido de vuelta Es en el estadio Municipal de Santana Esta información Es de mucha importancia El saber que Están Se están haciendo Grandes y grandes Esfuerzos Para que estos muchachos Se vayan a poner Así como el nombre De nuestro programa A la vitrina nacional Que es El torneo del INAFA Y el torneo De la liga de ascenso Compañeros ¿Qué importante Es la labor Que están haciendo Inclusive usted mismo En la liga menor El paso De la liga menor Hacia Después de 18 años Es el que tenemos Que ver Cómo hacemos Miguel Para hacer eso Aquí en la zona Tengo una pregunta A Roy Y es que En los últimos ¿Qué? Cuatro años Se ha despertado Y como que Se han organizado Varios grupos Varios equipos Para entrar A esta Al INAFA Incluso Tuvimos un campeón U17 U15 U15 Acá en la zona Y esto ha dañado A fortalecer mucho El fútbol En la zona De Los Santos Pero ¿Qué pasa Más allá? ¿Por qué no Despierta acá Esta región Para tener No sé Un equipo En INAFA O una segunda división? ¿Eso es el paso Que hay que dar? Tenemos Tenemos muchas Muchas aristas Que nos contradicen Que por qué Trabajamos bien En liga menor Y por qué no podemos Tener un equipo En la liga En la primera división De la INAFA Esto requiere mucho Al presupuesto Que se necesita O sea En este momento El arbitraje Si fuera un campeonato De primera división De la INAFA Nos cuesta 150 mil colones ¿Verdad? Y los transportes A pesar de que Ahora se regionalizó ¿Verdad? Lo que es El campeonato De la INAFA Siempre siguen siendo Muy larguillos Para poder Acomodar eso Don Francisco No, no Roy Tenemos que ir A unos pequeños Comerciales Y luego Regresamos ya Para analizar La jornada Anterior Del fútbol Nacional Que en este caso Fue Los dos partidos De la Cuadrangular Principal Dentro de poco Regresaremos aquí Desde el hogar De Andrano En San Marcos De Tarazú Con su programa Vitrina Deportiva De la Estamos con el programa Vitrina Deportiva Hoy acá Desde el hogar De ancianos De San Marcos De Tarazú Con motivo Del 40 aniversario De fundación Les queremos recordar Amigos Que estamos En la rifa De la entrada Al clásico Deportivo Zaprisa Liga Deportiva Alajolense En el estadio Ricardo Zaprisa Transportes Don Héctor Es el Que nos está Patrocinando Lo que es esta rifa Mande su mensaje Al 8304 9393 Díganos Lo de la pregunta ¿Cuál sería Andrés? Si debe quedarse O debe irse El entrenador De la Liga Deportiva Alajolense Dos Santos Mande Su nombre De donde nos ve Y la respuesta A esta pregunta Y quedará participando En esta entrada Al clásico nacional Con transportes Don Héctor Así es Continuamos Con información Local Lo que es El balomano Femenino El día de mañana A las 2 y 40 De la tarde Estará jugando El partido De vuelta La selección Femenina De balomano Aquí En el gimnasio Municipal De San Marcos De Tarrazón Este Por supuesto Invitar Es importantísimo Es importantísimo El apoyo A este equipo Recordemos Que no es Obra de la casualidad Que el equipo De balomano Femenino A cargo De Oldemar Quezada Haga este tipo De labores Ya llevan Un gol De ventaja Mañana reciben El equipo De desamparados Que obviamente No va a ser fácil Pero está Un pasito Está un pasito Tarrazú De estar en Juegos Deportivos Nacionales Una vez más Que eso No es cualquier Cantón Esto tenemos Que tenerlo claro No es cualquier Cantón A nivel del país Con los recursos Que tenemos Aquí en la zona De Los Santos Recursos económicos Recursos En población Que la población Es muy inferior A la que tiene Desamparados Moravia Muchísimos cantones Pues esto es Importantísimo Tarrazú se juega Nacho Ríos Con un equipo Masculino Que Tarrazú Nunca ha tenido Representación En Juegos Deportivos Nacionales En balumano Masculino En esta ocasión Llevan un gane Y una derrota No sé cómo estarán Actualmente En términos Para clasificar Pero es un Impulso importante Que le están dando A este deporte Y que ojalá Encuentren apoyo Encuentren Este esfuerzo Que encuentre Más apoyo De parte de todos Los padres Comercio Si es un aprendizaje Importantísimo Francisco lo puede Mencionar Con el que Tuvo la experiencia Francisco Dirigiendo a San Pablo León Cortés Y enfrentando Un equipo Tan fuerte Como el Borussia Prácticamente Igual Roberto Y compañeros Están haciendo Un esfuerzo enorme Se están iniciando En balumano Masculino Ya ustedes lo mencionaron Llevan una derrota Y un gane Pero es un aprendizaje Jugar contra Desamparados Que es el actual Campeón En Juegos Deportivos Nacionales Pues tiene peso Y eso es Eso es aprendizaje Eso es bagaje Eso es robaje Y esto yo creo Que les va a servir De mucho Para el próximo Y lo importante También es que Tarrasú Está dando Jugadores De exportación Y jugadoras Que estuvieron En procesos De Don Moldemar Quezada Hoy Están dirigiendo Otros equipos Curridabat Turrialba En fin Han ido A llevar Este deporte A otros cantones Y lo están poniendo También En un lugar Importante Están en todos Los equipos De primera división Uno va a ver El partido De Balomano Primera división Y encuentra Las muchachas De Tarrasú Ya que no están aquí Ya están con otros Equipos Y ellas mismas Están fundando Otros equipos Continuamos Y seguimos Con lo que es La eliminatoria Juegos Nacionales Esto para los amigos De Acosta Y lugares Circunvecinos Acosta Hoy se está jugando El partido En el estadio Felipe Monge En Chirraca De Acosta El partido Eliminatorio De Juegos Nacionales Entre Acosta Y Tibás Acosta estuvo En los pasados Juegos de Partidos Nacionales Ellos estuvieron En los pasados Juegos Nacionales El partido De vital importancia ¿Por qué? Porque Acosta Tiene nueve puntos Y Tibás Tiene siete El que gana hoy Es el que va A la siguiente ronda Exactamente También para recordarles Que en este En este equipo En esta selección De Acosta Hay también jugadores De aquí De la zona De Los Santos Hay dos Uno Alejandro Naranjo El otro Josué Camacho Que pertenecían A la ADT Y hoy pertenecen Al Deportivo Zaprisa Están jugando con Acosta Sí ellos Ellos están ¿Cómo se llama? Reforzando Acosta Y ellos pertenecen Al Deportivo Zaprisa También Luis Cordero Blanco Un muchacho de San Pablo También que los está Reforzando Y me comentaba Federico Chacón Que ellos van Van a seguir Trabajando muy duro Para poder Clasificar E ir a pelear Por una medalla Juegos Deportivos Nacionales Para Acosta Que tiene su Mundo En esto de los Juegos Nacionales Sí la cuna De Marco Ureña Acosta Miguel tal vez Veamos eso Lo de esta ley Que coge a los Comités De Deportes Bueno sí Hay algunas Modificaciones Que van a sufrir Los comités Cantonales Y comunales De deportes A nivel nacional En el chat De los De los comités Cantonales De los 82 Comités Cantonales Que existen En el país Hay un malestar Enorme Por la reforma A la ley Principalmente El código municipal En su artículo 165 Y 166 En donde La integración Del comité De deportes Pasa De cinco miembros A siete Esos dos miembros Que van a Se van a incluir En esta nueva ley Es el expediente 19.708 La ley 77 94 Es Se van a incluir Dos jóvenes Mayores de 15 años A los comités Tanto Cantonales Como comunales Que es lo que Tal vez No calza en esto Para la gente Que Que mencionan Que no tienen Tienen inconformidad Con este Con esta reforma Es que Estos dos miembros Llegan A un comité De deportes Con voz Pero sin voto Entonces Parece un poco Extraño El hecho De que Alguien Posible Como puede haber De todo Puede haber Gente Jóvenes Que por supuesto Que tienen mucho valor Hay que ir Reformando los comités De deportes Hay que ir Los comités Hay que Renovarlos Es un relevo Es un relevo Si Pero El hecho De que no tengan No tengan voto Yo creo que Ese puede ser Uno de los problemas El principal Disconformidad Que tienen La gente Es que No le hacen La consulta A la gente De los comités De deportes Sencillamente Fue Alguien se le ocurrió Hacerlo ¿Y quién está Proponiendo El proyecto de ley? Este no sé Quién es No sé exactamente Quién es Pero sí El malestar General Es que no se le Consultan A los comités De deportes Si es Bueno O es malo El haber hecho esto Sin embargo Yo creo que esto va O sea Esto pareciera Pareciera que En segundo debate Creo que es la próxima semana Pareciera que no No va a haber No va a haber cambio Alguno Y el otro La otra inconformidad Es que los comités De deportes Pasarán a ser Que nos va a elegir Es la municipalidad Ya no va a haber Una asamblea Donde las agrupaciones Deportivas Las asociaciones Que hay en el cantón Nombren a Este comité de deportes No nombren representantes Todo caerá en manos Porque vamos a analizar Movimiento en ofensiva Y arrinconó al club Espor herediano Que se la jugó De todas Todas Jugando el estilo Italiano antiguo Que era el catenaggio De meter Las dos líneas De cuatro atrás Con dos contenciones Y un muchacho Detrás de ellos Que era ¿Cómo se llama? Bueno en este momento No me recuerdo Yo creo que ese partido A un minuto El gol Ahí lo estamos viendo En la pantalla Sí pero qué lástima El error del portero El error del portero Y luego el partido Fue muy monótono Heredia El mismo entrenador De Santos Dijo Heredia no nos atacó Nosotros estábamos Desesperados Heredia hubiera sacado mejor Sí pero qué lástima A Santos Que le ocurran estas cosas Si este error No hubiese llegado Yo creo que otra historia Habría ocurrido Porque como usted Lo estaba mencionando Heredia no llegó a proponer Heredia no llegó a hacer Ningún otro A hacer el partido No llegó a buscarlo Y yo creo que por lo mismo No está viniendo Gredin Porque Heredia viene A menos A menos A menos Fusbolísticamente A menos Fusbolísticamente Porque Gredin pelea Que él en números va bien No no A menos Fusbolísticamente Yo vi parte Yo vi parte De ese partido ¿Y qué vio Miguel? Debo confesar Lo que le pasó A Francisco Un día que dijo Que había visto El partido de la liga Y se había dormido A mí me pasó exactamente Igual Y al rato me dormí Y como le decía Francisco Usted nadie lo tiene Viendo partidos de la liga No no pero estos partidos Miguel ahora Usted tiene que verlos Porque tiene que venir aquí A comentar Sí Roy yo veníamos en la boceta Y veníamos oyéndolo Me venció el sueño Y hasta el narrador Estaba lento Sí 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 Claro 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 Ya yo ahí venía Vostezando tamaño poco Ahí por la cangreja Pero vemos Hay dos cosas ¿Verdad? El portero tiene su error Claro que sí ¿Verdad? Pero la línea defensiva Del Santos No pudo pelear Primero para evitar el centro Y segundo A tapar la llegada De los delanteros En ese momento Que llegaban Sí no fue inmediato El gol Y vean ustedes Quien hizo el gol Es el 10 de Heredia Que llegó Y se metió en el área Lo que dijo Chávez Dice Nosotros llegamos Y nos topamos Con 5 defensas Y no supimos Qué hacer Exactamente No supimos echar La bola para atrás No supimos mover En la media cancha De día Le escribió Un cerrojo Fue lo que dijo Yo digo Lo que Lo que Él dijo Porque Realmente No sé si fue eso A lo A lo A lo que dicen Los cronistas ¿Verdad? De fútbol Sí O sea Heredia en el momento Después del gol De una vez Puso sus dos líneas ¿Verdad? Hizo sus dos líneas Y ahí paró A todo el mundo ¿Verdad? El Santos hizo las variantes Después Ingresó Osvaldo Rodríguez Que ya no es el mismo Pato ¿Y lo expulsaron? Sí O sea Que ya no es el mismo Entonces Como que más bien Atrasó el juego Del Santos Que estaba en ofensiva Con Starling Matarrita Y con Con el otro muchacho Leonardo Adams Vea Roy Vamos a ir a unos comerciales Porque Hoy el tiempo Se nos está yendo Muy rápido Y vamos a analizar Ese 3 a 3 De esa prisa Bueno Yo quiero ir a Miguel Que va a decir De ese 3 a 3 Pero espérenos un ratito Vamos a ir a comerciales Y ahorita regresamos Continuamos con el programa Vitrina Deportiva Hoy acá Desde el Hogar de Ancianos En San Marcos De Tarrazú Con motivo Del 40 aniversario Ahora sí vamos a analizar El partido En Alajuela Liga Deportiva Alajuelense 3 Deportivo Zapriza 3 Un partido Que la liga En el primer tiempo Quedó 0 a 0 Luego el segundo tiempo La liga iba ganando 3 a 0 Y apareció La Zapriora Y 3 a 3 Sí Un partido Que yo Creo que al final De cuentas Le sale barato A la liga deportiva Alajuelense Tomando en cuenta Que ese último Tiro libre Pues Era para más Por dicha Que Colindres Es muy malo Y por dicha No metió el gol Pero Si no no El partido De la liga Empezando el partido Nomás De ahí 3 goles Posteriormente Los liguistas Creo que a nivel general Nos estamos preguntando Todavía Que hizo el entrenador Al sacar a Garrido Fue eso clave Fue eso clave Para mi Yo no entiendo Absolutamente Bueno yo Será que no entiendo El fútbol Yo he escuchado Yo he escuchado Pero dicen Que el entrenador Lo que quería Era golear a Zapriza Que sacaba a Garrido Y metía Quitó defensa Para meter ofensivo A meter dos A Gavas Y a Y a los Usted vio el partido Bueno los que Vimos el partido Lejos De ser más Ofensivo Usted vía La liga De la mitad De la cancha Hacia atrás O sea Para mi Fue totalmente Defensivo Para mi Le entregó Las armas a Zapriza Una cosa Una cosa que no se puede Hacer No sería Que los jugadores No entendieron El cambio De esquema Que quería hacer El entrenador Es que si no Entendieron O ellos son muy brutos O el entrenador Es muy malo Porque a estas alturas Que un jugador Se diga Que no entiende Un esquema De juego O no es entrenador O el entrenador No sabe Explicar Miguel yo lo que vi Primer tiempo Muy bien jugado Por Zapriza Muy tácticamente Muy bien jugado El segundo tiempo La liga hizo dos goles En menos de cuatro minutos Hubo un desconcierto En Zapriza Y luego Cuando Zapriza Cuando Zapriza Le hicieron el 3 a 0 Yo me iba a ir Para la casa Voy a pagar el televisor ¿Verdad? Confieso Porque estaba muy triste Cuando hizo No tiene confianza En su equipo Cuando suave Y raba con Zapriora Y todo eso Cuando hizo el 3 a 1 Dije yo Aquí va a haber algo Y hace el 3 a 2 Y pedimos a Zapriora Oye Y a Zapriora No falla Miguel No falla Ustedes no creen Pero nosotros sí ¿Verdad? Bueno Vemos La liga deportiva La Jolense Era el equipo Sigue volviendo De ese lado Era el equipo Llamado a ganar Estaba en casa Estaba en casa Segundo Porque sus jugadores En lo anímico ¿Verdad? En lo psicológico Venían muy fuertes Mucho más fuertes Que el Deportivo Zapriza ¿Esto por qué? Porque tenían Toda la total confianza De que en este partido Sí lo iban a sacar De hecho Nos sorprendió Ver a una liga deportiva La Jolense Jugando apenas En 3 cuartos de cancha Eso Debido a que La liga A que el Deportivo Zapriza Paró su línea defensiva Faltando Unos 20 metros De su línea de gol Entonces Ahí cortaron Lo que fue la creación De Alex López ¿Verdad? Donde se encontró Alex López Con la línea Contensiva Del Deportivo Zapriza Y no pudo hacer Lo que él normalmente hace Que es la creación Y filtrar pases a gol Lo vimos en el Deportivo Zapriza Como un gran mérito De Oscar Perdón De Vladimir Quesada Para poder Acomodar sus líneas Por otro lado El Deportivo Zapriza Enfrentó La defensa De la liga deportiva La Jolense Y no lo O sea La pudo pasar En dos o tres ocasiones Hasta que llegó La segunda parte Y la liga deportiva La Jolense Cambió Su plan estratégico Que era Poner un poquito Más en punta A Roger Rojas Y que Jonathan McDonald Llegara Desde las espaldas De Roger Rojas Que era Al cual Los defensores Del Zapriza Lo estaban marcando Eso fue Lo que ocasionó Y distrajo A los jugadores Defensivos Del Deportivo Zapriza Después de ahí Se viene la debacle ¿Verdad? Después de los tres goles Se viene la debacle ¿Por qué? Porque Vladimir Quesada Saca a Jerry Benston Y saca a Johan Venegas Mete dos aviones Que son Ariel Rodríguez Y De Ramírez Los mete a correr A distraer completamente Y a Colindres Lo juega Como un volante interior No como un volante exterior Como estaba acostumbrado Para que pasara Al lateral izquierdo Del Deportivo Zapriza Lo que yo sí sé Después de este clásico Todos los comentarios De la semana Van relacionados Con la pregunta Que nosotros tenemos Del día Debe quedarse Dos santos En la Liga Deportiva La Jolense Porque Ha habido críticas De los Más de los liguistas De que Habido críticas Para Vladimir Antes de este clásico Y hoy no se pone Entera de dudas La continuidad De Vladimir Que si a la Jolense Le gana a Redia Se olvida toda la afición De que Tiene que cortarle La cabeza A dos santos Entonces vamos a analizar La pregunta del día Si quiere Empiece usted Debe de quedarse Es que Para mí La afición Es muy injusta No pueden Decir que un técnico Tiene que irse Por un partido Tiene que esperar Hay un proceso Para mí cambiar Un técnico En media En medio En medio Campeonato No se debe hacer Ya está A unas fechas Lo que hemos Viniendo Viniendo Diciendo Este Llegó como un preparador Físico Y entra de emergente Entonces Para mí se debe quedar Y que Obviamente Que termine La cuadrangular Para mí se tiene que quedar ¿Por qué? Porque Simple y sencillamente Fueron los jugadores Los que no Levantaron la cabeza Y no dieron El do de pecho Por el sagrado Escudo De mi amigo Miguel Sánchez De la Liga Deportiva La Jolense El rojo y negro Ellos Los jugadores No dieron el do de pecho Por ese escudo Entraron Simple y sencillamente Ya lo tenemos Cocinado Vamos a jugar Como nos dé la gana Y hagamos esto Y se les cayó Miguel ¿Debe de quedarse El entrenador? Por supuesto Que tiene que quedarse Yo digo que Este no es momento Para ser un entrenador Sin embargo Sin embargo Nicolás Dos Santos No es de mi agrado ¿Pero de qué viene la Liga? Miguel De nada No había clasificado Ni siquiera una cuadrangular De nada Por supuesto Que no viene de nada Pero Mejoró un poco Mejoró Vea Y no son pesetas Las que se está ganando Este chavalo Porque ahí no está Javier Delgado No está El mismo Arnaez Que le hicieron un reconocimiento El Diego Arnaez Que son de riñón liguista Pero ya han tenido el experimento Con él Y no han hecho nada Este no ha hecho nada tampoco Pero logró clasificar Lo que no hizo bonito Es que no es suficiente La Liga quiere campeonato No clasificación Pero todavía no está Todavía no está quedado Todavía puede acceder Voy a contestar yo La pregunta del día Yo digo Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Miguel Este no es momento Para quitar a entrenadores Pero está todavía Pero le voy a decir una cosa Miguel Usted que es liguista Dos Santos Ni siendo campeón Se va a quedar en la Liga Si gana la cuadrangular Y pierde la final Lo van a quitar Hay La gente La Liga No está conforme Con Dos Santos Pero va a seguir lo mismo La Liga va a seguir quitando Y quitando Entrenadores Y es igual que O Royca es entrenador El hilo se rompe Por lo más delgado Y generalmente Son los entrenadores Igual Zapriza Si Zapriza no es campeón Bremi va para afuera No, Vladimir tiene que estar afuera No tiene ni título Yo eso A Vladimir no lo he defendido Bueno, vamos a analizar La siguiente jornada Que es A la Juela Santos Próximo miércoles Próximo miércoles A la Juela Santos No, el próximo domingo El próximo domingo Es el domingo A la Juela Santos Perdón, el domingo El domingo El que pierda ahí Casi que a Dios Santos a la Juela Santos a la Juela Santos a la Juela Deleval Rodríguez Yo digo que el que pierda ahí Casi que va a estar fuera Es que vea Si usted le hace números Que no O sea Esto es fútbol Y usted no puede Los partidos hay que Hay que jugarlos Las mulas hay que bañarlas primero Vea Se está conmojando Se está conmojando Estamos empezando Vea Si por alguna razón Zapriza y Ereye empatan Y la Liga gana La Liga hace cuatro puntos Zapriza se queda con dos Y Ereye se queda Pero Miguel Usted no me entendió Yo lo que estoy diciendo El que pierde Tiene muy poca posibilidad El que gana Tiene toda la posibilidad De decir Pero por eso Todo depende Pero es que estamos Estamos todavía En un 50% Por menos Un 25% No Con seis partidos Hemos dado uno Entonces estamos Está empezando esto Tiene muchas opciones El hecho La Liga tiene que ir a Zapriza Y ¿Quién dice que La Liga no puede ganar a Zapriza? Miguel Estamos aquí En su territorio ¿Verdad? Está asustado No hombre ¿Cuál es asustado? Vea Dice bien Esto me están preguntando Los de producción Que le diga eso Esa pregunta no es mía ¿Qué va a estar asustado? Bueno El siguiente partido Este partido Se le trae Heredia Lástima que no está Grevin Porque no podemos divertir ¿Cómo se le extraña Grevin? Se le extraña mucho a Grevin Heredia-Sapriza Es un partido Que también Para mí Es debido a muerte Si es un partido Yo veo algo La curva de rendimiento Del Deportivo Zapriza Va a más La curva del Herediano Viene desde hace varios partidos A menos Quedó demostrado En Santos de Guapil Es un gol Y por carambola Como dicen los Los viejillos de antes Entonces ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que la tiene cómoda El Deportivo Zapriza No hay Cómoda o no Yo soy muy zapricista Heredia es difícil Hay muchas Como siempre lo hemos hablado ¿Verdad? Los partidos entre Zapriza Y La Liga Y Heredia Y Zapriza Y Heredia Y La Juela Son un partido Totalmente diferente ¿Verdad? Heredia no va a salir La Juga Va a salir A jugarle Al Deportivo Zapriza Como salió a jugar a Santos No va a salir No O sea Van a jugar totalmente diferente Ellos están en casa ¿Verdad? Y ellos Van a querer Hundir Al Deportivo Zapriza ¿Por qué? Porque en este momento A La Juela Está un peldañito abajo El Zapriza Y Santos Y Santos está un peldaño más abajo Que esos dos Entonces ¿Usted cree que Heredia no quiere final? La amenaza La amenaza En este momento Viendo los dos últimos partidos La amenaza Los dos últimos partidos De La Cuadrangular La amenaza De Heredia Es el Deportivo Zapriza Viéndolo Viéndolo desde ese punto de vista ¿Usted cree que Heredia no quiere final? Heredia no quiere final No Heredia no quiere final ¿Sabe por qué? Porque él la pierde Heredia va a la final O sea La Sampo de ese juego No recuerda que Heredia se acomodó El año pasado Para que fuera Pérez Y perdió la final La plata en este momento No va a ser No va a ser Digamos La taquilla no va a ser ¿Cuál taquilla? Si no está llenando ese estadio Heredia no se llenó el estadio Las últimas veces Yo creo que Si va a ser un partido muy difícil Muy parejo Pero Creo que Heredia Tiene ventaja sobre esa presa Para mí La mejor planilla En este Es Heredia Y me llama Me llama poderosamente La atención Que Hace unos días salió un reporte Que los africistas Están contentos con un empate O sea Si eran Si eran ganados Si Si porque esos empates No pero es que Saben la victoria Pero tiene que Ok Estamos Recuerde que la liga Celebró el empate a 3 La vez pasada Cuando empataron En el último minuto Recuerde Ustedes lo andaban celebrando Pero no era No era una cuadrangula Y este fue en cancha En cancha de ustedes Pero es una cuadrangula Claro que celebramos el empate No no Pero venir de un 3 a 0 Miguel Quien no va a celebrar Un 3 a 3 Venir de un 3 a 0 Eso es un empate Es un empate Con la buena victoria Si pierden el sábado Mañana Contra Heredia Quedan con un punto Si o sea Entonces que celebraron Que han ganado Bueno muchachos Este vamos al último segmento Porque ya me están jalando La quiniela Vamos a ver los marcadores Y la vamos a dar rápidamente Tal vez Miguel La anota por ahí Vamos a ver los marcadores Entre nosotros Y los tenemos por ahí Yo creo que sigue Miguel Sánchez En primer lugar En primer lugar Por supuesto que sí La tenemos compañeros No está en pantalla Entonces vamos a dar Son dos partidos Miguel ¿Ustedes santos a la juela? Yo puse que santos 1 Liga deportiva a la juela Ense 2 Continúe Heredia 2 Zapriza 0 Y la vuelta El 2 del miércoles Es la otra ojita El 2 del miércoles son Zapriza 1 Santos 1 Y a la juela 2 Heredia 1 Andrés Me apunta ahí Miguel Dígame Santos a la juela Santos a la juela Queda 1 por 1 Y Heredia Zapriza Heredia Zapriza 2-1 Gana Heredia Y luego los del miércoles Zapriza Santos Zapriza Santos Gana Zapriza 2 por 0 Y a la juela Heredia A la juela Heredia 2 por 2 Vamos a entrenar a Andrés A ver qué dice Andrés Yo no estoy en el concurso Pero vamos a ver Si pega 1 Santos a la juela Santos a la juela Gana Santos 2-1 Heredia Zapriza Gana Zapriza 3 por 2 Y el miércoles Zapriza Santos Gana Zapriza 2 por 0 Y a la juela Heredia Pierde a la juela 2 por 0 Ya sabemos que es Andrés Ahora el mío Apúntemelo Miguel ahí Diga Francisco Santos 1 Santos 2 a la juela 1 Heredia 1 Heredia 1 Sapliza 2 Ya sabemos que es Francisco El miércoles Zapriza 3 Santos 1 Y a la juela 1 Heredia 1 Yo soy de venas heredianas Bueno muchachos Estamos llegando al final De un programa más De vitrina deportiva Agradecerle Muchas gracias por la invitación Francisco Agradecerle a Andrés Piefal Como lo conocemos nosotros Por estar por acá Un gusto Compartir en vitrina deportiva Muchas gracias Roy De Ah bueno Quiero contar Lo que es No tenemos tiempo Y ya estoy Con toda una copla Dele Dele Muchas gracias Por su sintonía Recordarles únicamente Que hace algunos días Falleció aquí en este hogar De ancianos Mario Danilo Menezes Fonseca Quien fue jugador De la juventud olímpica Tarazú Y además Participó también En la selección De Tarazú Como jugador Y como Como cuerpo médico Roy Bueno Roy por favor Que sea algo bueno No no Está bien Claro que sí Vamos a contar uno bueno Espero que La cuestión es que llega Una muchacha Muy bonita A una farmacia Y llega así En una temblorina ¿Cómo? ¿Verdad? Sí Llegó así En una temblorina Y llega y se queda Preguntando Y le dice Disculpe Aquí venden Consoladores Excel Y le dice La farmacéutica Sí ¿Cómo es que se apagan? Uy Nos van a censurar Son las 8 y 30 Bueno Después de las 9 Nos van a censurar Mis amigos Televidentes Muchísimas gracias Por estar La noche de hoy Aquí desde el Hogar De Ancianos Acompañando a estos señores Y bendiciones Para todos sus hogares Feliz fin de semana Para todos Agradecerle a don Zadi Y a la administración Por recibirnos Sí Nos despedimos Desde acá Del Hogar de Ancianos En San Marcos De Tarrazú Con La satisfacción De haber cumplido Un programa más De vitrina deportiva Yo quería También unirme A lo que Miguel dice Doctor Danilo Meneses Fue doctor de mi familia Por mucho tiempo Y unirnos a la Familia Alpésame Buenas noches Los esperamos El próximo domingo En la repetición Y que Dios bendiga A todos sus hogares ¡Gracias! ¡Gracias!